Hoy chicos vamos solo a jugar con skins azules en Stumble Goys, así que ya vamos Alex. Vale, vamos a empezar con este tiburoncín, que te voy a meter una pariza con él. Soy un tiburón. ¡Ah! Que te voy a pegar la enfermedad. ¡Ah! Que estoy enfermo. Eh, de primeros, eh. Récord mundial de tiempo. Tienes que dejar que te empuje para ir más rápido, ¿ves? Sí, por eso yo voy primero. ¡Y hola, Arwin! ¿Qué pasa? ¿Qué más da? Si es la primera ronda, Are. ¡Eh! Me han empujado para adelante. ¡Hombre, no te van a empujar para atrás, hijo! ¡Primi! Se contó. Ahora, eres un maldito, ¿no? ¡Me llama tonto ron! ¡No! ¡No! ¡Ah! Me quiere arrancar un ojo con este mapa asqueroso. Sinvergüenzas, Noemite 5.5. Que me están empujando solo a mí, tío. Les voy a arrancar la cabeza. Vamos a arrancar tu enano. ¡Dios, qué malos! Ares, me da asco jugar este mapa, de verdad. Creo que voy a perder, además. ¿Qué pasa? Vaya maldito. Tienes jugadores y todo, Ares. ¡Madre mía, qué malos! 2-9, mi mayor paliza. GG, Ares, bastante fácil, ¿eh? Mi victoria. He de admitirlo. Pero... Fue fácil. Tienes que admitir que mi equipo era en puros bots. Ya, tengo que admitir. Tú tienes a valinta 8-9. Eso es un jugador. Me quiero morir en este mapa. Ares, aquí se caería. ¿Qué? Por poco te mueres. No, Ares, el truco es así. Jovar, odio este mapa porque aunque le saques ventaja a los de atrás te pueden pillar. Ya está, vale. Buena partida. Ay, qué bien sienta ganar la primera partida del vídeo. Vamos con la siguiente. Vale, ahora chicos, vamos a ir con el demonio. Por favor, que no toque de equipos. Las odio, las odio. Equipos, no. Porque así le ganó Ares la final. Tú por la derecha y yo por la izquierda. No. Yo por la izquierda y tú por la derecha. Vale. Yo por la izquierda y tú por la derecha. Eh, que me llevo un Stumble Guy por encima. Jojo. Ve que te ríes. No sé cómo te salvaste. ¿Cómo que no lo sabes? Yo lo sé muy bien con esta carita. Ares carita de noob. Sí. Qué maldito malo, loco. ¿Qué? Pa, 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 pa. Este está aquí finos, señores. Disfrutando de la primavera. Por fin. La primavera es mi época del año favorita. He de admitir que esta primavera no me está gustando mucho. Nos calcificamos para la final. A ver quién gana de nosotros dos. Ya doy por hecho que va a ganar alguno. Ya se sabía. ¿Te crees gracioso? Por favor, no me punes. ¿Vale? Si te crees gracioso, yo lo soy más, Ares. Soy el más gracioso. Así que no te intentes reír de mí, ¿eh? Que te crees muy gracioso, tú. ¡Qué fácil es este juego! ¡Muy mares! Mira lo que te viene detrás. Una oleada de niños rata. ¡Ay! ¡Es la circulación! Que se queda el bicho fuera, chicos. A ver, ahora te voy a ganar la final. Llevaría ya dos victorias en el día de hoy. Sería bastante sencillo. ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Qué pringao, Ares! ¡Qué pringao, Ares! ¡Qué cajica! ¿Por qué cajica, Ares? ¿Por qué cajica? ¿Por qué no te quedaste hasta que yo llegué? ¡Ah, sí! Hasta que tú ganaras la partida me quedaba. Va a ser un macho alfa, ¿no? A ver, ¿vas a ganar alguna, Ares? ¿Uy o no? ¡Uy no! No te apetece, ¿no? ¡Qué mapa más asqueroso, macho! ¡Ay, Ares! Estás detrás. Vale, si me... Si el juego me deja caminar hacia adelante, si quiera. Por favor, juego, me deja usted caminar. ¡Dios! ¡Me mando para el principio! ¿Qué piensas o papo? ¿Estás al principio? Estoy contigo. ¿Te clasificas? ¡Dios! ¡Malditos no! ¡Dios! ¡Qué par de ratas! ¡El laboratorio! ¡No me clasifico! ¡Ya sé! ¡De milagro colgado! ¡De milagro! Es que me caí dos veces. Pero yo me morí una, ¿eh? Me morí. ¿Tú no te morís? ¿Qué mapa más difícil? ¡Aquí mamá sé! Bueno, no digo nada de mi madre porque después me da con la chancleta. No te da con la chancleta. No tiene chancleta ni siquiera. ¡Que tarda más en llegar colgado! ¡Ahora que ya nos clasificamos! ¿Cómo no, Ares? ¡Dios! ¡Vaya par de ratas! ¡Dios que no me levantan la plataforma de... Ya no me clasifico, Jimmy. ¡Qué bien! Un problema menos en mi vida. ¡Un problema menos! ¡Dios! Ahora sí está en el principio, chicos. ¡Madre! ¡Jordy, que te clasificas! No, ya no. ¡Eres malísimo! ¡Tú hubieras clasificado! A ver, Ares, voy a llenar la final. ¡Ya me cayeron las pestañas! Es que eres muy nubare. ¿Por qué no matas a Papá Noel? Voy a matar a todos. Bueno, Papá Noel ya se es suícito. ¡Hola! Amarillo, amarillo, amarillo. Son todos estumbleguis, tío. Este no, me lo barbosa. ¡Mmm! ¡Uh! ¡Mira qué fácil bollar es! ¡Velo tormentoso! ¡Ya gané! ¡Ya gané! Vale. ¡Me cago en todo que no había perdido el pavo ese! Voy a hacer el protip. Vale, ya está. ¡Tres de tres! ¡Qué difícil es ser bueno, ¿no? Vale, chicos. Allá vamos. Su última partida. Siento decírtelo, pero me voy a hacer un perfect hoy. ¡Ares! ¿Por qué no llevas al ninja? Porque no lo tengo. ¿No lo qué? Tengo. ¿Qué, Ares? ¿Qué haces? Ares. Ares, estoy detrás tuya. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Un perfect estoy haciendo yo, ¿eh? Sí, seguro. Perfect, sí. Mira. No hiciste un perfect. Perfect. No, perfect se hace haciendo el protip y tú no lo hiciste. No lo hiciste. Yo sí. Yo hice los dos, bueno, hice dos de tres protips que hay en este mapa. Vale, Ares, yo aquí también sé el truco. Sé el truco en todas. Sé el truco en todas, Ares. Saltamos aquí. ¡Oh, lo hice mal! ¡Me había salido, tío! ¡Qué rabia cuando te sale y lo haces mal! Vamos pillando velocidad. Y ahora ya hacemos así y ya. Vale. ¡Pamba! Vale, protip. Mira la gente normal donde está aún, ¿eh? Y Ares él se clasifica ahora haciendo protips. La ventaja que os da en la partida es meramente descomunal, chicos. Y ahora vamos a ganar la cuarta partida. Tú lo odiabas un poco este mapa. Tú odiabas este mapa, de hecho. ¡Bueno, lo que me faltaba, Paco! ¡Oh, no, lo he hecho mal! Tiene gracia, ¿eh, Ares? ¿No crees? Tiene gracia, ¿eh, Ares? Nada, voy prácticamente al principio. Me estoy cabreando. Tiene gracia, ¿eh, Ares? No, no, no. Puede desbuguearse. O sea, con la ventaja que pillamos al principio, fue descomunal, gigantesca, enorme, reventora. ¿Visteis ese salto que hice al principio? Vale, pues es uno de los más difíciles. Así que, si queréis más vídeos de jugando con todas las skills de colores, tenéis que dejar muchísimo apoyo. Y nos vemos... En la próxima. ¡Yujú!